Hay ocasiones en que hablar es importante y otras veces es mejor callar Pero sobre las dos cosas, más importante es la sinceridad Dice donde está Elian Me gustaría que nada hubiera cambiado Y sea como ayer, que perdonaras mis errores del pasado Que me vuelvas a creer, que esa confianza que me habías depositado Vuelva a nacer, que todo el tiempo que me has alejado Sea para bien No quiero morirme, sin probar tus labios, labios Quiero quemarme en tu piel, hasta el amanecer No quiero morirme, sin probar tus labios, labios Quiero quemarme en tu piel, hasta el amanecer Tranquila que yo seguiré aquí esperando, a cuando quieras volver Yo no te miento, tu partida me ha hecho daño, que ya no quiero comer Y te recuerdo en cada instante, en cada paso, y no sé si tú también Me duele tanto no haberte dado un abrazo, en el momento indicado Sé que quisiste cambiar en ti algunas cosas, que no estaban bien Y me pediste tiempo para repararlas, y esto pudiera florecer Y me dijiste que no te perdonaría, si por tus actos me llegas a perder Entonces donde está todo lo que se me digas, dime si me quisiste de verdad algún día No quiero morirme, sin probar tus labios, labios Quiero acariciarte la piel, hasta el amanecer No voy a morirme, no voy a morirme No quiero morirme, sin probar tus labios, labios Quiero acariciarte la piel, hasta el amanecer No voy a morirme, no voy a morirme Cuanto te extraño, quiero decirte no soy hombre perfecto Sé que andas tranquila, y que quizás ya ni recuerdes mi afecto Que no te gustan mis mensajes, pero lo hago porque en verdad lo siento Tal vez me toque resignarme, cuando te vea con otro voy sonriendo Así es Estilo afromántico No quiero morirme, sin probar tus labios, labios Ay no quiero morirme, oh no, oh no, oh no No quiero morirme, sin probar tus labios, labios Ay no quiero morirme, oh no, oh no, oh no Me gustaría que nada hubiera cambiado Que nada hubiera cambiado Y sea como ayer, que perdonaras mis errores del pasado Oh si Vuelvas a creer Que esa confianza que me habías depositado Vuelva a nacer, que todo el tiempo que me has alejado Que sea para bien No quiero morirme, sin probar sus labios, labios Ay no quiero morirme Irme, irme, irme No quiero morirme, irme, irme, irme Gracias.